Hola, mi nombre es Fabiola Vergara, trabajo en Servio Estado. Servio Estado es una de las filiales más grandes que tiene Banco Estado. Me desempeño como jefe sucursal más de ocho años. Decidí estudiar en el Instituto Guillermo Zubercazúo por el gran prestigio que tiene en el ámbito educacional como financiero. Consideré que estudiar la carrera técnico financiero Let Me me permite cumplir con mis funciones que es hogar, madre y trabajo. Los grandes beneficios que me trajo a estudiar esta modalidad fue que yo podía organizar mis propios tiempos y a la vez desarrollarme como profesional más autónomo. Que jamás descuide mis prioridades que son mis hijos, mi casa y mi trabajo. Mi experiencia con los docentes fue bastante cercana ya que en todo momento su cercanía, su contención, su motivación estaba presente. Cada vez que por ejemplo yo quería entregar un trabajo y veía tan lejano poder concretarlo. Ellos estaban ahí, te apoyaban y te decían vamos tú puedes y sin querer ya te entregaban el trabajo aprobado. Me ayudó bastante para mi formación profesional y emocional. Desde que empecé a estudiar la carrera, mis gestiones laborales se vieron bastante beneficiadas ya que ha ampliado mi lenguaje financiero y he aprendido a resolver y comprender cosas que desconocía, además de tener mejor manejo en informática. Mi nombre es Maricel y hace cinco años que trabajo con la señorita Fabiola. Ella es mi jefa y desde que ha comenzado su carrera estudiar en este instituto ha demostrado un gran desarrollo a nivel profesional en cuanto al manejo de conceptos financieros, en cuanto a todo lo que es el tema económico que vemos diariamente en las sucursales. Así que ha sido un gran aporte el que ella haya podido estudiar en este instituto porque se ha desarrollado muy bien en este último tiempo en nuestro trabajo. Definitivamente recomiendo estudiar en el instituto ya que es una gran oportunidad educativa, sobre todo la modalidad e-learning porque podemos combinar ser madre, dueña de casa, trabajo y estudios.